En América Latina y el Caribe, la demanda de vivienda es superior a su oferta formal. Ello, sumado a los asentamientos informales y la precariedad de las edificaciones, es lo que conocemos como déficit habitacional. Los limitados recursos fiscales, los bajos niveles de inversión privada y una acelerada urbanización hacen que este fenómeno afecte al 45% de los hogares de nuestra región. ¿Cómo sería si todos tuviéramos acceso a una vivienda digna? La respuesta no está en construir más, sino en construir mejor. El Foro de Vivienda 2022, Soluciones Resilientes para la Reducción del Déficit Habitacional en América Latina y el Caribe, es un espacio único para explorar soluciones de vivienda innovadoras, asequibles y carbono-neutrales. Conecta con expertos, encuentra nuevas oportunidades de financiamiento y descubre las iniciativas que están cambiando el futuro de nuestra región. Acompáñenos a construir un sector de vivienda inclusivo, sostenible y resiliente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!